Chicos, hacer videos no es tan fácil, tienes que tener tiempo y sobre todo ideas O al menos yo no quiero ser de los que tienen 2000 videos y la mayoría son gameplays de 20 minutos sin saber qué hacer Bueno, por eso y porque en mi caso no quiero que mi familia me escuche gritar como enfermo Así que me puse a pensar qué podría ser para mi próximo video y a raíz de eso me surgieron varias ideas Primero, pensé en grabar un juego de celular, pero esa idea la descarté cuando vi que estaban robando imágenes de otros juegos ¡Ese es Smoke! También pensé en la idea tan original de leer secretos de la gente Ja, mentira, ya hay dos millones de videos de ese estilo Pero también descarté esa idea cuando vi para qué estábamos usando la plataforma Aparento ser calladita, pero en realidad soy muy pervertida, que me encanta que me hablen caliente Ehm... estufa Y después de estar a punto de dejarlo todo me dije a mí mismo ¡Nando! ¿Por qué no eres como Danny Repp y subes 15 videos diarios de GTA? Pero recordé que estoy baboso Así que tuve que sacar la vieja confiable Rainbow Six Siege Entonces dije, claro, yo soy una chingonada Soy una pistola para este juego Voy a hacer un video recopilatorio de mis mejores jugadas Pero me dije, realmente tengo más jugadas chistosas que buenas Así que se me ocurrió comentar mis jugadas de R6 Cualquier cosa, sea bueno o malo Les voy a explicar cómo va a estar esto Para esto, primero tengo que contarte que yo llegué en R6 por ahí desde 2017 Recorrer cuando llegué, apenas estaban saliendo Yakali Y mira, desde ese momento hasta la fecha he grabado muchos clips Algunos de jugadas épicas y otros clips un tanto raros No sé qué me voy a encontrar, realmente no he visto nada de los clips Esto va a ser 100% real en vivo con ustedes Así que sin nada más que decir Vamos allá Ok, veamos este Este clip es muy antiguo Ok, bueno Perfecto, sin apuntar Perfecto, eres un pronando Como cómo estaba Oregon antes Y él, Andoriel Cómo estaba Oregon antes Y hago T-back, bro A ver, a ver En mi defensa Alto En mi defensa Yo no sabía lo que significaba el T-back Y no sabía que era una burla Yo lo hacía porque pues Creí que significaba felicidad Ok, de este clip sí me acuerdo más que nada Porque hace poco hice memes de Rainbow Six Que si no lo has visto te lo dejo acá abajo en los comentarios O aquí te está apareciendo una etiqueta Para que vayas a ver ese video Hice este... Memes de Rainbow Six Y usé este clip de fondo En la intro que hice Usé este clip de fondo Así que, bueno Este clip ya lo he visto Pero está muy chistoso La verdad, vean esto Como pueden ver Es en la mapa de... ¿Qué mapa es este canal? Claro que ya lo... Ya lo remodelaron y todo Aquí estoy normal de la vida Voy a reforzar Ahí me disparan Que no sé por qué me disparan ahí Bueno, pues yo estoy viendo de reforzar A ver, todo bien Empieza la fase de acción Y muy bien, me volteo Como pueden ver Jägger con Ako Y vean ¡Es el Capcom, güey! ¿Qué pedo con el Capcom? ¡Se mató con su T4! Ok, este clip si no... Si no tengo idea de qué va a pasar Aparece este video Estoy con Twitch Ok, ok, ok El arma de Twitch con silenciador Hazme el favor Y esta mira Ako Que se extraña en la mira Ako Pero el arma de Twitch con silenciador Esto... Esto... Se me hace muy extra... Muy bien Aquí lanzo el drone de Twitch ¡Wow, wow, wow! El drone de Twitch Tiene 15... Tenía 15 tasers Era una bestialidad Y luego deja tú Tenía 15 tasers Y hacía como 10 de daño Una cosa así O sea que te podía matar un drone Perfectamente Aunque tuviera 100 de vida Si no destruyas el drone Te podían matar La verdad que estaba muy cheto Estaba muy... Estaba muy chetado el drone de Twitch ¡Wow! 15 tasers Que no se lo hubiera imaginado Ahorita tienen nada más 3 Pero creo que se regeneran Pues se tardan mucho en regenerar los tasers Pero ¡Wow! Te puedes imaginar que antes tenía 15 tasers al drone Es que... Es que era una locura A veces estaba buscando a Reel Ok Perfecto A lo mejor... A lo que mata al Reel No A lo que mata al Reel ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! Es lo que les digo, güey Es lo que les digo Ahorita el drone de Twitch Hace como uno de daño Si no, si no, mal recuerdo Y en ese tiempo hacía 10 de daño Y eso era una locura Yo no sé Ok, otro clip Aparecerá ahora En el mapa de la universidad ¿Tú se acuerdan del mapa de la universidad? What the fuck ¿Por qué tenía el SMJ con punto rojo? ¡Chequen el punto rojo como estaba antes! No se logra distinguir el punto ¡Dios mío! Ahorita ya la retícula La puedes cambiar de color Pero antes era literalmente un punto rojo Y no se logra distinguir O al menos con esta arma Universidad ¿Se acuerdan de la universidad? El mapa es que estaba en... En igualadas Y ahora ni está Ni aparecen ni casuales Ni nada Tienes que meterte a personalizar Para poder jugar en él Ok, uno contra cinco ¿Esto quiere decir que me lo voy a hacer? O sea, si los tengo grabados Y tengo clips grabados Y fíjate que algo espectacular pasó, ¿no? Ok, aparece todo estar saliendo Que eso es típico Incluso hoy en día Este... Si los defensores ven que Tienen la ronda cantada O sea, si tienen... Si tienen la mayoría de... De vidas Salen O sea, salen por el objetivo Por hambrientos Oh, what the fuck Mi cor... Oh Mi sensi... Vea, güey, no controlo el arma No controlo el arma Si tan solo supe que sigo así Hoy en día No sé si me lo voy a matar No sé qué va a pasar Pero... Si lo grabé Si no me la hice No sé, digo yo Ok Dios mío, Rando Te vas a acabar las balas Ok Oye, ahí sacó la SMG Ahí sacó la SMG What the fuck La SMG no se iba a nada, güey La SMG Si se iba a menos que la ronda principal Por lo que estoy viendo Porque la SMG hoy en día Creo que Si se batalla un poquito Para controlar Pero en ese tiempo Por lo que puedo ver Pues no Pero dale, Rando Dale, Dios mío Dale No le da Que no controla Por favor, Rando del pasado Rando del pasado No sabe decepcionar mal a la gente Ok Quedan tres Mataré al Echo Mataré al Echo Me matará a mí Estoy tocanísimo Tengo ocho de vida What the fuck Y el Echo sigue afuera O sea, la verdad es que Bueno Era de otros tiempos Ok, perfecto Lo mato Quedan dos Ok Ok Ese pinche quién era No vi quién era Pero estás Cielísimo Está sordísimo Todavía es que siempre La voy a hacer Todavía es que siempre La voy a hacer Wow No sé si se han visto Pero Ivana tenía aquí Clemour Hace poquito se la quitaron Creo que la Clemour Muy bien Qué pedo con esa Clemour Qué pedo con esa Clemour Quítala 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 mejor Qué pedo con esa Clemour Cuidado Cuidado Capcan Cuidado Capcan Checa las puertas No 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 chico Oh Dios mío Uy Cuántas minas tenía Ela Porque según yo Ya quedó como en cuatro Ya caí como en No, creo que caí en tres No No sé cuántas minas tenía Ela Pero ya se me hicieron muchas Pero por Dios Capcan Qué haces Y hago un tibaj El típico tibaj Güey El campo que está haciendo Está sordísimo El campo que está sordísimo Vean eso O sea Escuché que la mina explotó Y todo Y sigue poniéndose en la izquierda Pero qué Qué es esto Qué es esto What Bro Esta jugada es espectacular Me recuerdo muy bien Porque esta jugada La tenía muy en cuenta Y yo Es la mejor jugada La consideré La mejor jugada Que tenía hasta la fecha Y creo que hasta la fecha Es mi mejor jugada O algo así Como pueden ver Es la Ash con Akok Dios mío Cómo se extraña la Ash con Akok Dios mío de mi vida Vean Vean Dios mío Dios mío Yo sé que ustedes No vieron a Dok No me mientan Yo sé que ustedes No vieron a Dok Pero es que tengo Unos reflejos Tengo unos reflejos De portero De Iker Casillas Dios mío de mi vida Nada Lo sé que está fecho Vieron eso Vieron eso Cuatro contra dos Esta jugada Yo me la sé de memoria Incluso todo Pero como les dije Muchísimo tiempo la tenía Como mi mejor jugada La mejor jugada De Renomus X Que tenía Así como la sé muy bien Ahí va toda la Valkyria Ok A toda la Valkyria Me agacho Pero no hay a nadie Está la dercha Y Lando ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? Lando Está loco Está loco Lando Dios mío Desde el loco Que la maté Ahí con mis reflejos Ultra Instinto Dios mío Ok Esta jugada No me acuerdo Muy bien Bueno Estamos en el mapa De Maco Con Ivana Dios mío Dale la cámara Lando Dale la cámara Me da Cris Ok Está por la ventana No sé qué va a pasar Ok Está apuntando Hacia la puerta Hacia la mira Hay una mira ahí Ok Dispara Ok What the fuck Ok Otra jugada Que no tengo ni idea De qué va a pasar aquí Aparece a estos muertos Siguiendo a cámaras Queda Queda 0 segundos Se me da punto Dos contra uno Dos compañeros míos Contra uno Ok Uno contra uno Dos contra uno ¿Qué va a pasar? Dios mío Ok Ok La granada La granada La granada ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Güey Se muestran con su granada Güey Qué pendejo ¿Qué es esto? Ok Vamos a ver Esta jugada Que bueno Ok Está apoyando a la barricada Dispara Nando Dispara 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 Ok No le da No le da Ninguna Tampoco es como Que se va a controlar Muy bien El arma de Twitch En este momento Ok Apuntase a la ventana Apuntase a la ventana ¿Y esto qué? ¿Y esto es todo? Creo que con este clip Queda demostrado Que sacaba clips A puras pendejadas ¿Qué es eso? Güey No lo canto a ese tío Ok Estoy yo solo Contra cuatro Estoy coñacal Mata al eco La mira Se me escapa Yo estoy mirando Dale Es que me pese Una puntería Que me pongo A ver todos los clips Ok La matamos Después de cuatro mil Intentos Después de dos cargadores Mato la mira Ok Sale Sale Jager Sale Jager Lo mato Se acabó pico Uno contra uno Creo que me la voy a hacer Creo que soy Que me la voy a hacer Ok Ahí había la Ya había la cabera Vamos a ver Qué va a pasar ahora Ok A ver Cruz a la ventana Ahí está la cabera Ahí está Oh Abrí la mira Güey Abrí la mira Dios Dios mío Tantos disparos Que le dedica Hasta abrir la mira Encontré al patito Pero 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 Nando Aquí lo está disparando Aquí lo está disparando Es un drono Si Es un drono No lo puedo distinguir Uno contra dos Uno contra dos Me la podría hacer Me la podría hacer Quien sabe Qué va a pasar Ojo pasa Algo extraño Por aquí Ok Hay un gu Vamos a ver Creo que es la que Creo que Nando He pasado Sabe Que está ahí Dale Ay Dios mío Nando No le da Ninguno Está muy mal Nando Esa que lo puedo pensar Ok Perfecto Se carga uno Ahí el drono Con pisala Oh Nando 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 se saca la ría Te la pones sobre la mesa Por lo por Dios Nando Eres un crack Ahí le vi A el drono Por error Dios mío Creo que me gustaba mucho Yacal con esta arma Ya van varios clips Que veo Que uso yacal con esta arma A lo mejor es muy buena Y yo no sé Ok Ahí me estoy piqueando Ok Ya lo vi Oh Dios mío Orando ¿Quién te conoce Moulo? A ver Mapa antiguo De ¿Qué mapa es este? Parque Parque temático Sí, sí es cierto Parque temático No tengo la nava Por ahí Creí que le iba a matar No sé cómo lo mataba Incluso se ve a algún enemigo Ok Mató a Llanco ahí Perfecto Ok Ahí hay uno Como estaba parqueante Acabando de remodelar También el mapa Este Sacó pistola No Qué pendejo Eres Dando Hola ¿Qué? Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso Es el mismo clip Que acaban de ver ahorita Es el mismo ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? A ver ¿Cómo me mató? ¿What? Y lamentablemente amigos Así es el 80% De las veces que me matan Pura suerte Los hacks Oh ¿Vieron? ¿Vieron? Yo estoy 360 Hasta parecía que uso PC Pero no Control 100% control 100% real No fake Ok ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella cae como ¿Qué pasó? Por los nombres Que acabo de ver ahorita Creo que esto Era una igualada Con un clan que tenía Con un equipo que tenía yo Oh Oh my god Oh my god Oh my god Dándole ¿Qué estás hecho? Dios mío de mi vida ¿Por qué no estás de las grandes ligas? Toski Ahí te voy Pinche extra La cita atrapa ¿Qué? ¡Ah! Dios mío Dándole 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 ¡Uno! Puede ser amigos ¿Vieron eso? ¿Vieron esas skills? ¿Vieron esas fucking skills? Dándole Solo está vivo Uno de los atacantes Manto Fuse Perfecto Ok Ahí te le van a ¿What? ¿Qué? 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 Güey Pinche interred Del Burger King De la tiendita De la esquina ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Dios santo Ok Mapa de fortaleza Este bonito mapa Que a mí me gusta ese mapa La verdad No sé por qué Me gustó ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Qué 3-6-7 más rico! Mapa de border Que también lo acaban de remodelar ¡Wow! Que no me acordaba de esto Güey ¡La mira! ¡Cheque la mira güey! Güey ¿Qué pedo con la mira? ¡Mugisoft! Y ahí apunté Creo que me estoy acordando Ahí apunté O sea Ahí estoy sin apuntar Con esa mira así ¡Dios mío! ¡Mugisoft! ¡Mira de esto! Para ese pinche juego ¡Mugisoft! ¿Qué es esto güey? ¡Mugisoft! Oye Un poca broma Pero te puedo ayudar Para matar sin apuntar O sea Para matar sin apuntar Se ve muy bien eso ¡Mugisoft! 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 Es lo más extraño Que he visto En toda mi fucking vida Güey ¡La mira así güey! ¡Mugisoft! 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 ¡Vean eso! ¡Que pego con los hacks! Clash Tengo a Kali Creo que al fondo Creo que es Kali o Glass El fondo Perfecto Nos hay disparando Ok Lo muevo ¡Ah! ¡Pobrecito loco! ¡Eja! ¡Mugisoft! 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 Ok ¡Mugisoft! ¡Mugisoft! Ahí digo que no Ahí digo que no Porque me dejaron solo Perfecto Ok Ahí están los dos Ahí están los dos ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh! Se la va a hacer Tres segundos Quedan tres segundos ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡La mató en el último segundo! ¡Wey! ¡La maté en el último segundo! ¡Qué bien eso! ¡Mugisoft! ¡Wey! ¡Eso! No sé si pusieron a analizar el clip Pero era yo solo contra cinco Ok Y me maté al último En un milisegundo O sea En milisegundos La maté Porque ya estaba el contador En cero cero ¡Dios mío! A ver Me matan aquí Así empieza el clip No sé cómo va el pedo ¡Me mató! ¿What? A ver cómo me mató ¡No mames! ¡Vean eso! ¡Wey! Aquí nos podemos dar una idea De que la vida es injusta Con quien menos lo merece Ese es el clip más reciente que tengo Y ya sé qué va a pasar Para que se me acuerdo Sucedió hace poquito Y vean eso Avienté la granada Para matar al B- Y rebota la H Y yo creí que iba a matar Que está en Yuri ¡Mate la Haji! ¡Qué mamá es esto! Es el mejor clip ¡Güey!